Bienvenidos a esto que es la NeoJack, estamos en este momento probando la app de control wifi de lo que es la cámara lo que viene siendo la cámara Ken W7 W7 de wifi la app se llama, de hecho el nombre de la app para los que fueran a preguntar, viene aquí en tu manual en esta partecita, es acá y dice así app de cámara la aplicación Smart TV le permite controlar su cámara remota utilizando el smartphone o una tablet las funciones incluyen, control total de la cámara, vista previa, reproducción de fotos, compartir contenido y más, descarga la app de smartphone y tablet en la tienda de Apple o Google, es decir, que también es compatible con iPhone, activas tu wifi y el wifi de la cámara, básicamente, tiene código, yo no sabía, me costó un huevo. ahorita tuve que leer todo manual, la contraseña es del 1 al 0, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 abres la aplicación, ya que te hayan conectado, ya que te hayan conectado, la hayan conectado, como si fuera una wifi normal ah no, nada, la conectas y bueno, yo la descargué de Google, ahí está en Google Apps y bueno, pueden ver, estoy grabando, estoy grabando con mi celular ya tomé varias fotos, es interesante básicamente me dice esto, que puedo controlar varias cosas mi duda más grande era que si grababa el sonido ya vi que si, ya la comprobé su como se llama, su fuerza para estar en el agua estuve grabando varios videos con el agua y bueno básicamente eso sería todo chicos ah, el nombre del app es este es Smart DB Smart DB es Smart DB este con una I S, M, A, R, T B D y B chica es todo lo que hay abajo te vienen las especificaciones estrictas la verdad es que yo tengo un un celular bastante bajo pero bien que la agarra, pueden verlo, sigo aquí grabando y bueno eso es todo chicos espero que les haya gustado yo soy Nojack, suscríbete comparte el video si tienes alguna duda comentario sugerencia ya sabes en la caja de comentarios hasta la próxima no 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 no